Pilotar un avión es el sueño de muchos. Si tú eres una de esas personas debes saber qué necesitas para alcanzar tu sueño. En este vídeo vamos a ver los requisitos para entrar en la Academia General del Aire y lo que debes hacer allí para conseguir tu objetivo. Para entrar en la AGA debes tener cumplidos o cumplir 18 años cuando realices la prueba de ingreso y no cumplir ni haber cumplido los 21. Si cumples los requisitos debes superar prueba de inglés, psicológica, físicas y reconocimiento médico. Estas pruebas no puntúan. Las elecciones con el expediente académico, nota de bachiller, selectividad y dos asignaturas de la fase específica. En la AGA debes superar 360 créditos. Durante los 5 años de formación se cursan asignaturas de la ingeniería, asignaturas militares y se hacen 3 cursos de vuelo. Se sale de la Academia Militar con el título de grado y el empleo de teniente. Vamos a hablar de las 3 fases de vuelo que deben superar los aspirantes para ser pilotos de caza. El primer curso, Selectivo Elemental, se hace en el tercer año académico. Consta de 17 vuelos en los que el alumno debe realizar un vuelo a solas con circuitos de despegue y aterrizaje en una avioneta llamada T-35C Piyan. El segundo curso, Básico, se hace en cuarto a bordo del PC-21 Pilates. Son 110 horas de vuelo y otras 50 con simuladores para practicar situaciones de emergencia. De no superarla puede seguir como los descartados en la fase inicial. Tiene opción de prepararse para pilotar aviones no tripulados MQ-9. En el tercer curso, se selecciona a los alumnos para una modalidad de vuelo según su escalafón. Los aspirantes deben elegir entre caza y ataque, escuela de helicópteros y transporte aéreo. Los de caza y ataque pilotarán el F-18. Van a la base de Talavera La Real. Empiezan su adiestramiento con cazas F-5 Nourza. Los de la escuela de helicópteros van a Armilla y se adiestran con un EC-120 Colibri. Los de transporte aéreo van a Matacán, Salamanca, para pilotar los mandos de un CN-235. Una vez formados los pilotos deben permanecer 12 años en el ejército. El cielo es tu destino y las alas de tu determinación te llevarán hasta allí. Vuela alto y alcanza tus sueños como piloto de combate. El cielo es tuñor y las aldeas tus sueños como piloto de combate.